Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a Evoluciona del Pre-Universitario Pedro de Valdivia. Estamos en este sexto ciclo de charlas y en esta oportunidad sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 10, Reducción de las Desigualdades y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. En esta primera charla del día tenemos el agrado de recibir con nosotros a estudiantes de la USACH. En primer lugar, darle la bienvenida a Catalina Valdebenito, estudiante de Psicología, a Janina Godoy, estudiante de Derecho, y a Felipe Salinas, quien es estudiante de Administración Pública y monitor de la unidad de admisión de la universidad. Así que, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. Hola David, muchas gracias. El placer de tenerlos aquí con nosotros para escuchar un poquito de lo que son las carreras que ustedes estudian, las posibilidades de admisión a la universidad, y que nos cuenten su experiencia, que creo que todos los jóvenes que están del otro lado de la pantalla están ansiosos de saber qué es lo que puede ofrecer la universidad y las carreras que ustedes están estudiando. Así que, dejo abierta la invitación a todos los que nos están mirando, que vayan dejando sus preguntas en el chat que aparece del lado derecho de su pantalla, si lo están viendo por la página de evolucionapdb.cl, y al finalizar la presentación de los estudiantes, entonces yo les transmitiré las preguntas que ustedes manden para que puedan tener alguna especie de interacción con este medio. Así que cuando quieran, mis queridos, adelante. Ahí, ¿se ve todo en orden? Ahí vemos perfecto, vemos perfecto. Ah, genial. Bueno, chicos y chicas que nos están viendo, me presento, mi nombre es Felipe, soy monitor de la unidad de admisión, como dijo David, y nosotros hoy día les vamos a presentar lo que es la Universidad de Santiago, en este caso, como ustedes bien la conocen, ya es una universidad bastante antigua, de hecho tenemos más de 170 años de historia, en donde hemos pasado por diferentes etapas, pero lo que es hoy la Universidad de Santiago, en este caso, según el ranking, por ejemplo, QS, estamos dentro de las tres universidades más influyentes del país, también nos da el agrado, en este caso, de decir que tenemos seis años de acreditación, que lo vamos a explicar un poco más adelante qué es lo que significa, estamos en proceso de reacreditación, y lo más probable es que nos vayan a dar seis más. Ahora, algo súper importante mencionar, que a ustedes que ya están a puertas de ingresar al mundo universitario, les es bastante importante escuchar, es que el cambio, en este caso, del colegio a la universidad es bastante grande, por decirlo de alguna forma, porque, en este caso, las responsabilidades ya son diferentes. Ustedes, en este caso, cuando entren a la universidad, ya no van a tener un apoderado a cargo, alguien que tenga que ir a, por decirlo de alguna forma, a dar la cara por ustedes al colegio cuando tienen algún problema. En este caso, también ustedes no van a contar con profesores que les van a estar diciendo, oye, pucha, sabes que ya, como que estás viniendo poco a clases, deberías venir un poco más. Acá a los profesores, la verdad es que no les importa si a ustedes faltan o no a clases, porque eso es exclusivamente responsabilidad de ustedes. Acá todos los trámites dentro de la universidad, ya sea pagar la universidad, en este caso, postular alguna beca, postular, no sé, a un intercambio estudiantil, o a lo que sea que quieran hacer, son trámites que ustedes tienen que hacer, y ustedes tienen que manejar y coordinar sus tiempos para poder hacerlo de la mejor forma. Entonces, eso de forma introductoria, y ahora vamos a pasar a hablar en este caso de lo que es la infraestructura de nuestra universidad. Bueno, como se fijan, nuestro campus es un campus único, en este caso, ¿qué significa el campus único? Que tenemos todas las facultades, y en este caso las escuelas y los programas están ubicados en un mismo lugar, ¿ya? En este caso contamos con la facultad tecnológica, el programa de bachillerato, la escuela de arquitectura, contamos con la facultad de Derecho, la facultad de Ingeniería, la facultad de Ciencias Médicas, la facultad de Humanidades, la facultad de Ciencias Médicas, la facultad de Ciencias Biología, y la de Administración Economía. Esto, en este caso, es bastante positivo para ustedes, ¿por qué? Porque el campus además está ubicado en un lugar que posee muy buena conectividad. En este caso estamos ubicados en cuatro metros, ahí en la pantalla, si ustedes se fijan, van a ver tres. De hecho, se ven solamente quinta normal, está en este caso Estación Central, que es el que está ubicado ahí en la facultad de Administración y Economía. Ahí en la Escuela de Arquitectura, ese metro Universidad de Santiago, y ahí cerca de lo que viene como esa cancha de fútbol cerca de la facultad tecnológica, está ubicado en metro San Alberto Hurtado, ¿ya? En este caso, ahí para los estudiantes que sean de región, también está cerca del Terminal San Borja y el Terminal Alameda Sur. Así que, bueno, y ahí ustedes pueden ver una imagen de lo que es nuestra Casa Central, ya que en más de una ocasión tal vez van a tener que ir a hacer uno que otro trámite por ahí, o van a pasar por ahí, porque como les digo, el campus es tan grande que en más de un año yo puedo decir que nunca terminé de conocerlo completo. Y la verdad es que esto es bastante bueno también porque en este caso ustedes van a compartir con estudiantes de diferentes carreras. En este caso, no sé, las chicas después pueden contar su experiencia, pero por mi parte en este caso conozco estudiantes de muchas carreras de diferentes facultades que estudian cosas, nada que ver con lo que estudio yo, y la verdad es que eso enriquece bastante sobre todo lo que son las redes de contactos para el futuro laboral. Entonces, ahora vamos a continuar. Bueno, y algo súper importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que las universidades a nivel país en general tienen una misión que es, en este caso, crear nuevo conocimiento, ¿ya? En este caso, para ello tienen que contar con una infraestructura para la docencia adaptada para poder cumplirla de la mejor forma. Me refiero ya en la práctica a las salas y a los laboratorios. En este caso, la universidad cuenta, por ejemplo, con diferentes salas de clases adaptadas para las diferentes carreras que tenemos, que como pudieron ver en delante, las facultades son como de temáticas súper diferentes. En este caso, no sé, ahí el skinning superior izquierda, pueden ver en este caso una sala que está adaptada para lo que es la escuela de arquitectura, que le llaman el laboratorio de arquitectura en este caso. Y ahí son donde los estudiantes pueden ir a hacer sus proyectos, sus maquetas, etcétera. Y ahí tienen también las clases con los profesores. Ahí van, por ejemplo, en este caso, las salas de computación que hay, que además no hay solo salas de computación, sino que las mismas bibliotecas, que las voy a mencionar en un ratito, pueden ir a hacer uso de estos computadores. Además, por ejemplo, como pueden fijarse abajo, están los laboratorios. En este caso hay dos tipos de laboratorios, los que son para el uso estudiantil y los laboratorios que son ya de avanzada, en este caso, para que los, en este caso, académicos de la universidad puedan hacer junto con estudiantes, si así lo requieren, los diferentes proyectos o investigaciones académicas que estén cursando. Además, por ejemplo, ahí pueden ver en la esquina inferior derecha, pueden ver, por ejemplo, lo que es una sala de simulación, que se ocupa bastante en lo que es la Facultad de Ciencias Médicas. Y ahora, lo que son las bibliotecas, en este caso, contamos con un sistema de 20 bibliotecas que son divididas por unidad académica y una biblioteca central, entre estas 20, que es, por ejemplo, una biblioteca a la que ustedes pueden acudir ya por el hecho de ser estudiantes de la Universidad de Santiago. Con su credencial universitaria, pueden ir a solicitar material académico, ya sea de forma presencial u online. Esta última se hizo la adaptación online para que, como estábamos con las clases en ese formato, se pudiera pedir de mejor forma. Pero es súper positivo para ustedes como estudiantes. ¿Por qué? Porque la verdad es que se pueden pedir libros que en el mercado los pueden encontrar muy caros y aquí se los van a prestar con la única condición de que, bueno, los tienen que volver en el tiempo que se les solicita, pero perfectamente pueden renovarlo. No hay problema con eso. Además, las bibliotecas, como les mencioné, pueden ir a pedir computadores, pueden ir a estudiar de forma individual o en grupos. Las salas están perfectamente adaptadas para eso. Incluso si quieren ir a estudiar como con presentaciones que tengan que hacer para sus clases, hay estos artefactos que se llaman los data shows que les dicen para hacer las presentaciones PowerPoint. En este caso, también, si ustedes las solicitan las salas, pueden hacer uso de ellas. Ya, entonces, ahora, me gustaría hablar un poco de lo que son los talleres que ofrece la universidad, ya que, a pesar de que ustedes, bueno, van a ir a estudiar, no sé, medicina, ingeniería, o en este caso, las carreras que van a presentar las chicas, derecho, psicología, estudiar no lo es todo. No tienen que ir a la universidad solamente a estudiar y a matarse estudiando. ¿Por qué? Porque este tipo, en este caso, de experiencias, por decirlo de alguna forma, los van a librar un poco de lo que significa el estrés universitario, que no es de nuestra universidad exclusivamente, sino que se ve de forma transversal al mundo universitario. En este caso, la universidad ofrece talleres deportivos y culturales. Contamos con, como recintos deportivos, por decirlo de alguna forma, el estadio, que tiene tres canchas de tamaño de fútbol. Además, cuenta con aproximadamente tres multicanchas, una cancha de futsal, seis canchas de tenis, un muro de escalada, y la verdad es que es bastante envidiable para recintos, en este caso, que tienen clases en un solo edificio. En este caso, ustedes pueden libremente o de forma curricular inscribir talleres deportivos a su malla para poder asistir. Además, contamos con una piscina temperada y dos gimnasios en donde se hacen deportes como vólibol, básquetbol. La verdad es que la oferta de los talleres deportivos es tan amplia que yo diría que el deporte que se le ocurra probablemente lo van a encontrar al momento de revisar, en este caso, la oferta. Además, como lo mencioné, también hay talleres culturales en donde ustedes pueden asistir de forma libre o inscritos de forma curricular. En este caso, talleres como danza, canto coral, impostación de la voz cantada, que eso es básicamente como para aprender a cantar. En este caso, también hay apreciación musical, talleres de guitarra flamenca, guitarra folclórica. La verdad es que hay un sinfín de talleres a los que ustedes pueden asistir y que yo les recomiendo que lo aprovechen porque son de forma gratuita. Además de esto, contamos con un sinfín, en este caso, de talleres de idiomas. Para que ustedes, en este caso, además de aprender los ingleses que van a tener las diferentes mayas de las carreras de Lusax, puedan complementarlo. Ya sea, no sé, hay chino mandarín, hay catalán, hay inglés, hay japonés. Entonces, ustedes ahí pueden aprovechar todas estas instancias, pero como les dije, es responsabilidad de ustedes, en este caso, hacer que sus tiempos coincidan. Ahora, bueno, vamos a hablar de algo súper importante, en este caso, que yo creo que es una de las partes más importantes de este inicio de la presentación, que son las becas y beneficios. En este caso, nosotros ponemos como tres logos principalmente, que son el de la Comisión Nacional de Acreditación, el del Ministerio de Educación y la gratuidad de forma parte. Primero, la Comisión Nacional de Acreditación, perdón. En este caso, es una comisión que está encargada, por diferentes académicos de diferentes universidades, en este caso, de evaluar diferentes áreas y aspectos de la universidad. Ya en este caso, se evalúa, no sé, docencia de pregrado, docencia de posgrado, la investigación institucional, diferentes cosas. En este caso, son siete aspectos que se evalúan, si no me equivoco, y lo que podríamos decirlo burdamente, que es como una nota del uno al siete que las universidades les ponen. Una universidad, en este caso, que está acreditada por siete años, es porque cumple todos los estándares de calidad que debiera cumplir para la Comisión Nacional de Acreditación. Eso es lo que tienen que tomar como la acreditación, un estándar de calidad, ¿ya? De una nota del uno al siete. En este caso, tienen que fijarse también porque hay universidades o hay institutos que pueden estar acreditados, pero por comisiones extranjeras, no la CNA en este caso, ¿ya? Y eso, la verdad, para el Ministerio de Educación no es válido de la misma forma. Además, obviamente, bueno, las instituciones tienen que contar con el reconocimiento del Ministerio de Educación, ya que, en este caso, eso va a influir directamente del título que ustedes van a sacar cuando ustedes terminen la carrera, ¿ya? O sea, es muy complejo hoy en día sacar un título de una institución que no está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación, menos que no esté reconocida, en este caso, por el Ministerio de Educación. Y, en este caso, quisimos poner la gratuidad como logo aparte porque, si bien nuestra universidad, en este caso, tiene todas las becas, o sea, se pueden dar uso de todas las becas del Estado, ya sea bicentenario, vocación de profesor, cuál otra, la Juan Gómez Milla, etcétera. Las universidades tienen que adscribirse a la gratuidad, en este caso, cumpliendo con lo que son cuatro años o más de acreditación. En este caso, nosotros, como dije anteriormente, tenemos seis. Y nosotros sí estamos adscritos. De hecho, somos una de las universidades que recibe más estudiantes con gratuidad en Chile. Además de todo esto, es bueno mencionar que, una vez ya dentro de la universidad, ustedes también pueden postular a diferentes becas. En este caso, hay becas de trabajo, becas de transporte, becas de residencia. La verdad es que hay un sinfín de cosas que ustedes pueden hacer en la universidad, o a las que pueden postular, en este caso, para subsanar, en este caso, las dificultades económicas que pueden existir. ¿Qué más me gustaría mencionar? Que, en este caso, las diferentes becas y beneficios, ya sea, por ejemplo, la gratuidad, y aclararlo desde ya, solamente para los que aún no están decididos que quieren estudiar, se puede ocupar, ya sea para los programas de bachillerato, más una carrera, o sea, el programa bachillerato que dura dos años, agregado a la carrera, en este caso, que ustedes quieran estudiar, o a la carrera que ustedes quieran estudiar de inmediato, en este caso, puede ser Derecho o Psicología, como se las vamos a presentar, más adelante. Y para finalizar esta introducción, en este caso, ustedes en nuestra universidad van a poder encontrar 72 carreras de pregrado de diferentes áreas. Ya, en este caso, hay de las áreas de la Ingeniería y la Tecnología, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Médicas y de Salud, Humanidades, y como mencioné en la lámina anterior, el programa de bachillerato en Ciencias y Humanidades, que consiste básicamente de un programa de dos años, en donde ustedes el primer año van a pasar diferentes ramos, tanto de Ciencias como de Humanidades, y ustedes ahí tienen que seleccionar a qué carrera quieren ingresar por cupo bachillerato. Sin ahondar más en eso, voy a pasar en este caso a lo que es la presentación de las chicas. Y vamos a partir con Derecho. Janina. Hola, mi nombre es Janina Godoy, soy estudiante de tercer año de Derecho, y ahora les vamos a explicar un poquito la maya y algunas cosas de nuestra facultad. Bueno, la carrera de Derecho tiene una duración de 10 semestres, en donde el grado académico que se nos da es licenciado o licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Contarles que nuestra carrera inició en la Universidad de Santiago de Chile en el año 2017, en donde tenemos cuatro generaciones y no tenemos ninguna ya ejerciendo la carrera, pero que de igual manera nos han reconocido dentro del país, dentro de las mejores universidades de Derecho, en un ranking de postulación. Bueno, contarles que la infraestructura de nuestra facultad consta de un edificio y dos auditorios. El edificio es de tres pisos y en donde se encuentran las autoridades administrativas de nuestra facultad, como el decano, también se encuentra el registro curricular, también la asistente social. Bueno, contarles que el primer año ustedes van a tener una introducción a la carrera, no van a tener ningún ramo de Derecho como tal, solamente sería Derecho Constitucional en el segundo semestre, pero como les dije, todos los ramos, tanto del primer semestre como del segundo semestre del primer año, son ramo introductorios. Por ejemplo, tenemos Introducción al Derecho, en donde nos enseña los conceptos básicos de la carrera, entendiendo que nosotros no tenemos tecnicismo de la carrera, aquí en este ramo nos aproximamos y son conceptos que vamos a tener durante toda la carrera. También nos enseñan cómo se forma la ley, si es moción que nace de la Cámara de Diputados, o también si es iniciativa del presidente, los tipos de leyes, los fueron que se requieren para modificarla. Todo esto vamos a ver en Introducción al Derecho, tanto en el 1 como en el 2. En instituciones del Derecho Romano, como el nombre del ramo lo dice, son instituciones que nacieron en Roma y que nos han acompañado durante lo largo de la historia del Derecho y que aún nosotros tenemos tanto estas instituciones en el Derecho Civil. Introducción a la micro y macroeconomía son introducción a conceptos básicos sobre cómo se maneja el mercado, nosotros los usuarios, cómo nos manejamos. Entonces nos van a ir dando esta introducción para ver la continuación de ramos como Derecho Económico o Derecho Comercial. También tenemos Historia del Derecho 1 y 2, que vemos desde la historia de donde nació el Derecho y en la Historia del Derecho 2 vemos cómo nos afecta específicamente en Chile. Este ramo es muy similar a instituciones del Derecho, en donde también se ve, pero desde otras perspectivas, porque son distintos profesores, entonces le dan otro enfoque al ramo. En Derecho Político ya vemos la forma del Estado, de cómo se componen los poderes, vemos todas las excepciones que se han visto a lo largo de la historia de nuestra humanidad, entonces vemos qué es el Estado para distintos autores, la forma de gobierno que tenemos actualmente, la forma de Estado que tenemos actualmente. También en el primer año, Expresión de Oral y Escritas, este ramo es muy importante porque nuestra carrera atiende a la oralidad, cada vez más los procesos y los procedimientos, tanto en el Derecho Penal, han ido a la oralidad, entonces en este ramo nos preparan para eso y nos dan un enfoque de cómo tenemos que hablar, la voz, también hay una sección que es escrita en donde nos ayudan en la redacción de trabajos, de pruebas, entonces este es un ramo muy importante para nosotros. También en primer año, en el segundo semestre, empezamos con inglés, en donde este inglés lo comparte toda la universidad, es de inglés 1 a inglés 4, en donde tenemos la posibilidad de eximirnos, nos hacen un examen al inicio de cada semestre, en donde nos dicen nuestro nivel de inglés y uno se puede eximir. Pero del que no nos podemos eximir en nuestra carrera, que lo implementó y fuimos una de las pioneras facultades de Derecho de tener este ramo, que es inglés jurídico. En inglés jurídico nosotros no nos podemos eximir, es un abogado el que imparte este ramo, en donde nos enseña a hacer escrito en inglés, donde nos aterriza con conceptos jurídicos en inglés. Ya en segundo año tenemos los ramos troncales, que son Derecho Civil, Derecho Procesal, donde Derecho Civil vemos como los contratos, las obligaciones que tenemos, tanto de cualquier, por ejemplo, si voy a comprar pan, es un contrato que se está haciendo con el negocio, entonces vemos todas esas regulaciones que nosotros no nos damos cuenta, que nos regula el derecho, que son tan cotidianas, entonces las vemos en este ramo, y durante toda la carrera, porque si ven, dura hasta 500 años. En Derecho Procesal vemos los procedimientos, las reglas, los plazos para actuar en un juicio, en mediaciones, entonces esto es un ramo súper importante, ya que nos van a decir la regla de cada procedimiento. Este cambia en el último semestre, que es Derecho Procesal Penal, ya que es muy distinta los procedimientos, los plazos al Derecho Civil. También tenemos el Derecho Económico, que vemos las regulaciones bancarias, es la continuación, después vamos a tener Derecho Comercial, en donde también vemos instituciones como el Leasing, que la vemos en tercer año, también tenemos Derecho Internacional Público, si ustedes quieren ver y dedicarse en un ambiente más internacional, y donde vemos, no sé, como la ONU trabaja, los tratados internacionales, lo que están rectificados en Chile, entonces es muy importante si ustedes se quieren dedicar internacionalmente. Bueno, otra innovación que tenemos en la carrera son los electivos, en donde se inician en el cuarto año. Este electivo nos va a dar una mención, es la única facultad actualmente que tiene una mención, que puede ser en Derecho Público o en Derecho Privado. En Derecho Público son asesorar a clientes que tengan lazos, vínculos con instituciones públicas. Pueden también relacionarse con la Contraloría, con Municipalidades, entonces si ustedes quieren dedicarse a eso, tendrían que tener una mención de Derecho Público. Si quieren una mención de Derecho Privado, que son los electivos que están acá abajo, podrían tomar Derecho de Seguros, que básicamente son asesorar a clientes en materias económicas. Este electivo, esta mención, si ustedes eligen Derecho Público, por ejemplo, no quiere decir que más adelante, durante la carrera, durante su ejercicio de la profesión, no van a poder representar al cliente en el Derecho Privado, sino que solamente es un plus. Es como una especialización dentro de una mención, pero ustedes van a poder ejercer ambas partes, Derecho Público o Derecho Privado, pero como ya dije, solamente es un plus, una mención que se les da para poder tener un poco de mayor ventaja. Otra innovación que hizo en nuestra carrera es el seminario de investigación que se ve en el quinto año. Este es un símil a la tesis, nosotros eliminamos la tesis porque se hacía muy tedioso tener tanto que esperar. Por ejemplo, son cinco años estudiando, más que uno se prepara uno o dos años, un año más o menos para el grado, el examen de grado, entonces, para acortar un poco esta duración de la carrera, se integró el ramo en el quinto año, que es en donde se hace un trabajo, en donde se elige un tema, con el acompañamiento de un profesor. Es lo mismo que la tesis, pero con menos extensión, son menos páginas, por decirlo así. También contarles que nuestra carrera desde el tercer año en el segundo semestre consta con clínica jurídica. Esta clínica se refiere a que nosotros, acompañado a un profesor, asesoramos a gente, cualquier persona que nos presente su caso, la asesoramos, como dije, porque nosotros no vamos a tomar el caso y no la vamos a representar, ya que somos estudiantes de derecho, entonces no podemos, solamente pueden los abogados, entonces solamente la vamos a asesorar en su problema, en su caso, acompañados de un profesor. También contarles que en el semestre 10, como ya les contaba un poquito, nosotros tenemos el integrador 3, que es el seminario de examen de grado. Como les dije, el examen de grado uno se prepara normalmente medio semestre o un año, algunas personas se preparan más, pero para ayudarnos también y abaratarnos costos, porque antes los estudiantes de derecho al salir de su carrera contrataban abogados para que le hicieran preguntas, explicaran nuevos temas, ya que el examen de grado se refiere a un examen que te hacen tres preguntas, que pueden ser de derecho civil, derecho procesal, sí o sí, y en tercera ocasión un ramo en que elija el estudiante. Entonces, como se ve a todo eso a lo largo de la carrera en el examen, contrataban a coaching profesionales en donde te preparaban. Para abaratar costos, nuestra facultad integró un ramo en donde hacemos exactamente lo mismo en medio semestre, en donde nos preparan para el examen de grado, nos enseñan, y si se nos olvidó, no sé, algo muy básico que vemos en Derecho Civil I, en este ramo lo podemos solucionar. Entonces, esas son las innovaciones que hizo nuestra carrera. Contarles que en el quinto año ya se ven ramos más específicos, porque terminamos con todos los troncales que son Derecho Civil, Derecho Procesal. También tenemos, si nos volvemos al segundo año, empezamos con Derecho Penal, que ahora está muy de boga por los casos que han salido, muy controversial, entonces, es un ramo que se ve la criminología, los asaltos, las violaciones, es un ramo muy, muy interesante, que si a ustedes les interesa, pueden conocerlo, lo van a tener, y se pueden dedicar también mediante este, en el sector público, siendo fiscales, entonces es un ramo muy interesante. Y eso contarles sobre la carrera de Derecho. Bueno, entonces ahora Catalina va a presentar Psicología. Ya, súper, muchas gracias. Bueno, espero que estén todos bien, chicos y chicas. Mi nombre es Catalina Valdebenito, como ya le dijeron antes, tengo 22 años, voy en quinto año en Psicología. Bueno, para contarles un poco acerca de la carrera, la carrera en sí dura 5 años, en régimen semestral serían, bueno, 10 semestres, el grado académico saldrían todos licenciados o licenciadas en Psicología a secas, o sea, Psicología General, el título profesional, por tanto, sería Psicólogo o Psicóloga. El campo ocupacional de la Psicología, la verdad es que es tremendamente variado, precisamente porque la Psicología es muy versátil, es muy flexible, porque, bueno, en realidad ustedes van a poder ejercer en cualquier tipo de campo laboral en donde se trabaje con relaciones humanas, por eso mismo digo que es muy versátil. Y de las menciones les voy a hablar un poco más adelante, así que pasemos a la mañana. Bueno, si bien nosotros ahora no tenemos menciones, si en la carrera, a través de los diferentes años, van a ir viendo tres menciones principales que la Escuela de Psicología en Leusets trabaja. Si bien no salen como especializados en, ustedes van a poder ejercer en cualquiera de estos tres campos, que sería principalmente la Psicología Clínica, la Psicología Educacional y la Psicología Organizacional. Les voy a contar brevemente de qué se trata cada una. Bueno, la clínica sería como, yo creo que lo que la mayoría de la gente viene si se le viene a la mente cuando piensa en un psicólogo, que en el fondo sería hacer tratamiento psicológico, ya sea individual, comunitario, en diferentes lugares, ya sea público, por ejemplo, en hospitales, en el cename, o privado, como en clínicas o box privado. La Psicología Educacional se trata de trabajar ambiente escolar en los colegios. La verdad es que ellos trabajan principalmente la convivencia escolar, se le hacen talleres a los profesores, a los padres, se trabaja el bullying, por ejemplo, ese tipo de cosas. Se trabaja con programas también del Estado, como el PIE, que es un programa que integra a estudiantes con discapacidades mentales, etc. Y el otro sería Psicología Organizacional, que eso ya es más especializado para selección de personal. Y eso es para trabajar, la verdad, en cualquier tipo de empresa. Bueno, en primer año, como ya había dicho mi compañera, tenemos hasta inglés cuatro, y ustedes se van a poder eximir de este inglés según el nivel en el que queden cuando den la prueba para eximirse a principio de año. Primero tenemos fundamentos en investigación en psicología. Ese es un ramo que les va a poder dar una introducción a los métodos que nosotros tenemos para investigar en psicología, ya sea de una manera cuantitativa o cualitativa. Y esto es algo que siempre mencionamos en las charlas, y muchos estudiantes se impresionan de que, claro, en psicología los dos primeros años vemos harta matemática y biología. No diría harta, pero la verdad es que hay gente que piensa que en psicología es solo letras, y bueno, la verdad es que no. Especialmente acá, a nosotros como que se nos da una visión de que la psicología puede ser tanto científica como un área humanista. Si bien la psicología después en la USAT se vuelca mucho más en lo humanista y se trata de darle un sesgo bastante social y crítico con la sociedad, también ustedes pueden elegir tomar asignaturas con profesores que ven la psicología como una ciencia, como una ciencia natural. Entonces, bueno, este ramo se basa en dar una introducción a esto. Después tenemos introducción a la disciplina psicológica, que en realidad les va a dar un primer vistazo a las diferentes corrientes, a la historia de la psicología, para que ustedes puedan ir tanteando el terreno de lo que ustedes después van a ver como duro más adelante. Van a tener que leer muchísimo en esta carrera. Así que bueno, esta sería como uno de los ramos introductorios. Bases de la neurociencia es básicamente bastante biología. Se ve mucho acerca del sistema nervioso central, acerca de las conexiones del cerebro, acerca de las vías del cerebro, de los lóbulos frontales, laterales, etc. La conexión que el cerebro tiene con las hormonas, con las emociones. La verdad es que es bastante básico. Yo creo que es algo similar a lo que se ve en el colegio, pero claro, es una introducción para después ir profundizando en eso. Los fundamentos filosóficos de la psicología, yo diría que es una de las asignaturas más difíciles en primer año, porque es filosofía. Y la verdad es que a mí, personalmente hablando como desde mi propia experiencia, me costó bastante este ramo, porque yo no tenía una muy buena base filosófica, en el colegio. Entonces, tuve que leer bastante y esforzarme harto como para poder entender la filosofía, que en realidad es bastante abstracta. Pero la verdad es que la universidad da todas las opciones como para poder sopesar esa desigualdad, por así decirlo, en la educación. ¿Qué va a pasar? Eso va a pasar. Pero está el PAYEP, por ejemplo, que es un programa que les va a ayudar a nivelar ahí ese tipo de desigualdades. Ustedes también, los profesores, van a poder apoyarlos en todo momento. Se hacen ayudantías también, monitores, etc. Formación integral, que es el último ramo, bueno, aparte de inglés. Es una asignatura que caracteriza bastante a Psicología en Lusatz, porque creo que ninguna otra universidad lo tiene. Que es un ramo bastante particular, porque es una asignatura que es bastante pequeña en cuanto a estudiantes. Entonces, siempre somos como máximo 10 personas por sala. Siempre tiene una disposición de la sala diferente, como nos sentamos todos en círculo, viéndonos cara a cara. Y la verdad es que yo diría que es como el único ramo práctico que tenemos a lo largo de todos los años de la carrera. En este ramo van a poder discutir, leer, acerca de fundamentos críticos de la sociedad, de la psicología y éticos. Entonces, es un espacio de discusión, es un espacio de debate. ¿Y por qué digo que es un espacio práctico? Porque la mayoría de las veces hacemos role-playing, que es como, para explicarlo mejor, el role-playing es como una especie de dispositivo teatral, en donde nosotros hacemos que somos psicólogos o pacientes para poder ir desarrollando las diversas habilidades que se necesitan para tener ya en psicología, que son más duras, en realidad son habilidades más de escucha activa, de habla activa también, etc. Bueno, en el segundo semestre, Diana, van a poder ver todas estas asignaturas del primer semestre en mucha mayor profundidad y van a poder empezar a leer más, empezar a leer teoría. Por ejemplo, modelos y teoría psicológica sería un ramo también bastante difícil y fuerte en el segundo semestre. Yo creo que todos los semestres tienen como esta especie de ramo filtro que en el fondo es como el más difícil del semestre. Van a tener que pesar como la distribución de su tiempo según los ramos. Y bueno, también eso va a depender de cada uno, pero en este ramo se lee bastante. Se ven los diferentes modelos y teorías de la psicología. Entonces, leemos mucho psicoanálisis, leemos mucho humanismo, cognitivo-conductual y así. Y así ustedes también van a poder ver cuál va siendo el modelo y teoría que les va gustando más. Y eso es bien choro, porque la verdad es que al principio esto es muy distinto que al final de la carrera. Por ejemplo, a mí me pasó que me gustaba harto el cognitivo-conductual al principio de la carrera. Y ahora prácticamente solo leo psicoanálisis y me parece como mucho mejor que el cognitivo-conductual. Pero bueno, eso va a ser el recorrido de cada uno. Ya en segundo año van a seguir viendo estadística, en metodología cuantitativa les van a seguir enseñando a cómo hacer investigación, investigación científica. Van a ver psicología del desarrollo. Y en psicología del desarrollo empiezan a ver desde cómo el feto se desarrolla y cómo todo lo que le pasa a la mamá influye en el feto hasta, bueno, la infancia. En psicología del desarrollo 2 vemos adultez y VG. Y vemos cómo en el fondo los procesos biológicos del desarrollo van afectando en la psicología. También tenemos psicología social, psicología social clásica, contemporánea, que esto ya nos introduce un poco más a la psicología comunitaria, que es en realidad un sesgo propio de la USAT. Y en tercer año, bueno, ya empezamos a tener algunos electivos. Empezamos a formarnos en lo que nos apetezca, la verdad, como de mención. Yo sé que salimos sin mención, pero de igual manera vamos a tener cursos que nosotros vamos a poder ir como eligiendo por cuál línea de la psicología me quiero ir. En cuarto año, ustedes pueden ver que, claro, vamos a tener seminario de grado y cursos de profundización. Los cursos de profundización son, como les dije recién, estos cursos en donde ustedes van a poder escoger por qué línea de la psicología van a querer especializarse en el futuro, porque se van a tener que especializar, o sea, es lo ideal. Y el seminario de grado 1 y 2 que se hace en cuarto año es como una especie de tesis. No es tan estricto porque ustedes pueden escoger, si es que caso, quieren hacer una pasantía con algún profesor, que en el fondo es ayudarlo en alguna investigación de un profe, o investigar en un área nueva. Lo pueden hacer tanto en el área científica o en el área humanista. Y ustedes van a escoger metodología cuantitativa o cualitativa. Las prácticas son bastante variadas, van a depender también de su gusto en psicología. En mi caso, yo soy mención clínica. Lo hacemos, la psicología te da una práctica que es en el Centro de Asistencia Psicológica de la USATS, que es un centro estatal, en el fondo, porque la USATS, bueno, es estatal. Así que ahí también tenemos nuestras prácticas. Y la otra práctica es, uno se la tiene que conseguir. Y ahí uno la hace tanto en un centro privado como en un centro estatal, etc. Y, bueno, eso acerca de la carrera. Bueno, Janina, Catalina, Felipe, muchas gracias. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que han contado de cada una de sus carreras. Y tenemos, en este momento, bueno, una de las preguntas que nos hicieron, ya la contestaste al final, con lo del centro psicológico de que estabas hablando, porque preguntaban si la Universidad de Santiago es una universidad estatal, que efectivamente lo es. Y la próxima pregunta, vamos a ver para quién es, hablan de derecho. Derecho es una carrera que, como tal, puede ejercerse en el extranjero, aunque se estudie en un país distinto, pregunta uno de nuestros auditores. Va a ser muy complicado, porque cada país tiene su regulación distinta. Entonces, si nosotros estudiamos en Chile, vamos a poder solamente ejercer en Chile. Pero, del mismo modo, como lo dije anteriormente, si se especializan en derecho internacional público, podría haber una posibilidad. Pero si se enfocan solamente en la carrera, sería muy difícil. Sí, tengo entendido que hay algunos países específicos, creo que con España hay, por ejemplo, hay ciertos códigos compartidos, mediante los cuales es más fácil practicar la profesión. El cual sería como que compartimos varios países, pero del mismo modo sigue siendo un poco distinto la regulación. Lógico, lógico. Y la última pregunta que tenemos en este momento, preguntan cuál de esas tres psicologías, para Catalina, ¿cuál de esas tres psicologías tiene más campo laboral? Me imagino que hablan de la clínica, la laboral, y educacional. Es una buena pregunta, porque la verdad es que el campo laboral en psicología siempre está saturado, porque precisamente hay muchos psicólogos, ya sea en cualquiera de las tres menciones. Yo diría que laboral, laboral sí, siempre va a ser un campo en el que se van a necesitar más psicólogos, igual que en clínica. La verdad es que se me hace difícil escoger una, una de las tres menciones. Pero, claro, yo diría que en las empresas generalmente se necesita más. Sí, sí, me da la sensación de que el laboral está muy de moda, que lo están usando muchas empresas. Creo que el clínico también, ¿eh? Sí, por eso se me hace difícil, se me hace difícil escoger, pero claro. Muy bien, bueno, no tenemos más preguntas, y creo que ha sido bastante amplia la presentación, y muy descriptiva de lo que son las carreras en la USACH, así que no puedo más que agradecerles tanto a Felipe, desde lo que es el área de admisión, perdón, a Janina y a Catalina en sus carreras respectivas. Y bueno, ha sido un placer tenerlos aquí, invitar a todos los que nos están mirando, que si tienen interés en seguir escuchando experiencias y distintos puntos de vista en lo que son las carreras que están relacionadas con estos ODS número 10, se queden con nosotros porque en unos 15 minutos estaremos empezando nuestra segunda charla de este sexto ciclo, y lo haremos con Lucas Serrano, quien es director de Administración Pública Advance de la Universidad de San Sebastián, y vamos a hablar un poquito sobre el rol de la Administración Pública, que seguramente a Felipe le interesa y vamos a seguir hablando con él después también. Tenemos una pregunta más, de hecho, acá preguntan, bueno, varias empezaron a aparecer ahora, en la de Derecho, ¿cuántos han salido electos en cargos públicos? Pregunta uno de nuestros auditores. Como dije, Derecho en los Arts es una carrera nueva, entonces no tenemos ninguna generación que está ejerciendo. Vamos a la cuarta generación. Entonces no habría ninguna. Pero en líneas generales yo puedo decir que hay muchos egresados de Derecho de diferentes universidades que ejercen cargos públicos. Sí, definitivamente. Y la última pregunta, acá preguntan, ¿en qué se puede desenvolver un psicólogo social? Estaba para Catalina. En entornos comunitarios y con esto me refiero a trabajar en diferentes municipalidades, por ejemplo. Lo más común es trabajar en ambientes vulnerables socioeconómicamente, entonces se hacen diferentes programas de reparación, de recuperación territorial, etc. Y ahí se hacen tratamientos con la comunidad. Bueno, perfecto. Excelente. Gracias por la respuesta. Y vamos cerrando nuestra charla de este sexto ciclo, la primera charla. Gracias de vuelta, Felipe, Chanina, Catalina. Y bueno, a todos los que están del otro lado también por seguirnos, por estar con nosotros y prestar atención a estas experiencias que tienen para contarnos. Seguimos en contacto y nos vemos en unos minutos. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.